Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Quiero dar la más cordial bienvenida a Isabel Mercado, directora de Página 7. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, gracias Mario, gracias. Gracias por venir. Gracias por compartir con ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Una maravilla, está con nosotros también como invitado especial, González. Años, más de meses. Meses, ¿no? Viajando. Viajando, claro. Francesco, casero siempre, igual que Marcelo. Bien, Isabel está acá porque vamos a comentar la encuesta publicada por Página 7. Estamos unidos con el presidente del directorio de Página 7, Raúl Garajolica, aquí lo miramos fijamente y le dicen, ¿por qué incluyes a Evo Morales en la encuesta? Si él no puede. ¿Y por qué incluyes a Carlos Mesa si él no quiere? Dice, es imposible, no se puede ignorar. Es tendencia. No, no se puede, definitivamente no se puede. Bien, y nos enteramos de algunas cosas que me han sorprendido. Isabel nos va a cortar los detalles en este instante, pero que lo que más me llama la atención a mí es, el 70% no quiere que Evo Morales sea candidato. Y el 40% no votaría por él. Y si entra a la elección, tiene una cifra creo que la más baja en todos estos casi 13 años de intención de voto es el 27%, algo así, con Carlos Mesa del 25%. Álvaro García Linera diría, en parte técnico. Pero bien, Isabel nos va a contar algunos detalles. Bueno, ha sido creo que un tema muy comentado hoy día. Nos han criticado durísimo por poner, como tú decías, incluir a Evo Morales porque no debe y a Carlos Mesa porque no quiere. Pero por eso hemos titulado, como aquí Marcelo ha traído nuestra etapa de hoy, intención de voto. Porque en realidad es eso, ¿no? Es un poquito ir viendo los escenarios. Eso es lo que está haciendo Página 7 ya hace algún tiempo atrás. Habíamos sacado a Carlos Mesa desde la última encuesta de noviembre y él expresamente pidió que él dijo que ya no iba a ser candidato, que no tenían ninguna intención. Y se lo sacó de la encuesta y, bueno, hicimos otros escenarios. Y ahora se lo ha incluido, aunque no nos ha pedido, y lo hemos hecho porque justamente la actualidad nos ha demandado aquello, justamente con el tema este del debate que se ha creado en torno a su participación y al caso del juicio con Kim Borax. Entonces hemos incluido porque creo que, como te decía, se han dado estos escenarios de una forma totalmente clara y espontánea. Entonces hemos incluido en este nuestro sondeo de este mes, que se revisó justamente a mediados de julio. Y, bueno, los resultados son interesantes. Yo diría no tan sorprendente porque ya esa... Antes de que Carlos Mesa saliera de la encuesta, también subió ninguno, lo reemplazó ninguno, que es un poco la... Yo creo que la expresión de esa figura polarizadora que la gente está buscando en el escenario político. Es decir, ante una inminente elección el próximo año, creo que se está empujando a que existe una figura que polarice con el presidente Evo Morales. En tanto, hasta el momento, él ha prácticamente no puesto en discusión su participación, a pesar de que la constitución política del Estado no se lo permite y que haya habido un referéndum para impedir aquello. Entonces yo creo que ese es un poco lo que esta encuesta nos demuestra, que Evo Morales mantiene, porque no ha bajado, mantiene su... Estaba en 25, es más, ha subido dos puntos. Y la figura, el segundo lugar que iba a ocupar ahorita, que estaba con ninguno, que lo ocupa Carlos Mesa, está en 25%, lo que nos demuestra que esas son las dos, digamos, las dos principales figuras en este momento con intención de voto en los bolivianos. Ahora bien, la pregunta es, yo he visto algunas reacciones, la gente que decía, ah, no, tomó en cuenta la gente del campo, por ejemplo, y solamente, seguramente es La Paz, etc. ¿Cuál es tu universo? No sé, sí, la encuesta aquí está, aquí está la ficha técnica, es a nivel nacional, bueno, es una muestra pequeña, evidentemente, son 800 casos, el tamaño de la muestra es a nivel nacional, en poblaciones urbanas y rurales, se ha realizado, te decía, el 14 al 18 de julio, bueno, aquí dice que la confiabilidad es del 95%, y se distribuyen los nuevos de capitales de departamento, el auto y ciudades intermedias. Entonces, no es cierto que sea solamente, es una muestra pequeña, evidentemente, pero son así las encuestas que se realizan en todos, en todos los ámbitos, y, bueno, es una encuesta nacional, evidentemente. Y eso, una muestra constante, ¿no?, por lo que entiendo. Sí, la misma muestra. Es decir, ¿se puede comparar con meses anteriores? Sí, por ejemplo, es una cosa interesante, y con eso los dejo a ustedes también, porque el debate es más interesante que el detalle que ya está en el periódico hoy día, y está también en la web. Es interesante, por ejemplo, ir viendo la evolución de ciertos indicadores. Por ejemplo, lo que hace la gestión del presidente Evo Morales, y la confianza en su gestión, yo diría que ha subido, inclusive. Lo que te muestra que hay una percepción favorable, inclusive, a pesar de todos los problemas que se presenten y que uno advierte, de la gestión del presidente. Donde se encuentra una ruptura, evidentemente, es cuando se le pregunta a la gente sobre la repostulación. Eso podría dar una lectura, más o menos, interpretarlo de la siguiente manera. No es tanta la falta de aceptación o de confianza con la gestión y con el presidente específicamente, cuanto el desagrado de su repostulación o la desaprobación de su intención de repostularse. Eso yo creo que ese indicador del 70% de encuestados que no está de acuerdo con la reelección del presidente Evo Morales es un indicador que, inclusive, ha ido subiendo, porque estaba en el 65%, 67% y 70%. Es decir, va creciendo ese indicador de la desaprobación de su intento de reelección. Bien, esos son datos los más importantes. El intento, uno, la desaprobación para su reelección, y dos, la gente que no votaría nunca va a ver. Momento de análisis, ¿qué te dice la foto? A ver, creo que hasta antes del asunto Kiborax había una disputa por quien fijaba de modo contradictorio el asunto de la agenda del próximo año, que es la candidatura eminente, según el MAS, de Evo Morales y, por otro lado, el grueso opositor apostando, por un lado, al referéndum, a insistir en el referéndum, pero sin un candidato. O sea, realmente con candidaturas irreales, porque incapaces de captar el voto grueso opositor y, por otro lado, apostando al voto útil en el fondo. Es decir, que pasada esta discusión sobre el 21-F, independientemente de que haga el Tribunal Electoral y cuál sea el resultado, algunos de los candidatos, que están por debajo del 10%, o lo superan escasamente, iba a ser el candidato polarizador. Yo creo que el nuevo escenario, por ejemplo, muestra esta encuentro, independientemente de que no sabemos la decisión de Carlos Mesa, es que la gente está buscando una opción que la represente. ¿Cómo no sabemos la decisión de Carlos Mesa? Pues tú la sabes, pero no lo quieres decir. Todos la saben. No va a ir. Lo ha dicho varias veces. Nunca hay que decir nunca. ¿Quién sabe si se anime con esta encuesta? No, pero perfecto. Si esa es la realidad, volveremos probablemente al escenario que esta encuesta en el fondo reafirma, que es en ausencia suya. Ningún. Hay un vacío. Hay un vacío. Hay un vacío. Yo creo que ha nombrado Gonzalo el caso Kibórax. El caso Kibórax es el sismo, ¿no?, que ha provocado un reacomodo de capas electorales tectónicas, llamámoslo así. En un cierto sentido, el hecho de haber perdido 42 millones o lo que era, podía pasar para el gran público, medio desapercibido, si el gobierno no lo acoplaba con una medida política de querer hacer el juicio a Carlos Mesa. Es decir, de querer descargar toda la responsabilidad de una pésima gestión del juicio sobre Carlos Mesa. Y una vez el cierre, yo diría, del caso Kibórax, ha complicado muchísimo al gobierno. Y si bien esta encuesta tengo entendido hasta la tercera semana de julio, ¿verdad?, o la segunda semana de julio, pero estoy seguro que en este momento, después del caso Kibórax, donde la gente no tiene dudas sobre ciertas actuaciones por parte del Ejecutivo, la mezcla de la justicia con la política y intenciones electorales de hacer daño, etc. La gente tiene mucha más bronca. Tú has dicho bien, Isa, que la gente no rechaza a Evo Morales por su gestión. Hay todavía un nivel de aceptación, de confianza inclusive, hacia esta gestión. El problema verdadero está en su repostulación. Y si se amarra, si se relaciona, vincula el caso Kibórax con el tema de la repostulación, ahí el gobierno sufre mucho. Y va a sufrir más, porque ha encontrado, ha creado, en este caso, un líder del 21F. Yo estoy seguro que Carlos Mesa estaba totalmente de acuerdo. Estaba del lado de Bolivia. Dijo no, 21F se respeta, pero no tenía, digamos, una actuación externa, pública, tan relevante como tiene ahora. Ahora, con sus conferencias, con sus columnas, con sus entrevistas, realmente se ha ganado innecesariamente el gobierno, un adversario más. Y de ahí viene casi inevitable, a mi criterio, que Carlos Mesa tiene que repensar, no es el momento, eso evidentemente, tiene que repensar su decisión de no querer actuar en términos electorales. Eso no quiero decir con eso que tiene que ser candidato, pero puede ser un elemento aglutinador, puede ser alguien que, de alguna manera, da orientación a la oposición para que se llegue con un candidato único, si es posible, y frente a un candidato que no sea Evo Morales, porque la Constitución no se lo permite. Pero no es la primera vez que Mesa dice algo sobre el 29, ¿no? Es decir, hace un año, un año y medio, más o menos, y ya le generó, digamos, cierta disputa con el gobierno. No sé si recordan cuando vuelve de la Haya y el principio... El principio fue cuando volvió de Chile. Ya fue eso. De la entrevista. Ya fue eso. En la entrevista no quiso decir nada, porque dijo, yo fuera de mi país no voy a hablar de estos temas. Ese es el parte agua. Ya tenemos ese primer antecedente, ¿no? Entonces, creo que, bueno, esto lo que hace realmente es un poco acelerar más bien un poco las apariciones públicas de Carlos Mesa diciendo lo que ya había dicho hace un año y medio, más o menos, atrás, ¿no? Antes de hablar un poco de los datos, ahí me lleva la atención la formulación en realidad de la pregunta, porque cuando a las personas se les pregunta si esta fuera la lista de candidatos presidenciales en 2019, puntos suspensivos, yo parto del principio, más bien, de que las personas, los individuos, somos más bien selectores emocionales antes que decisores racionales. Y de ahí que estamos revisando, digamos, otras encuestas también en general y más bien la formulación de la pregunta, probablemente puede servir para las siguientes, suele ser más común preguntarles si mañana fueran las elecciones por cuál de estos señores usted votaría, porque casi todas las preguntas que tienen que ver con intención de voto es si las elecciones, si esta fuera la lista de candidatos para presidenciales del 2019, es decir, le estás preguntando a las personas pensando desde hoy día que hasta el 2019 no van a mover quizá un poco el criterio respecto a su intención de voto. Creo que puede un poco afirmar o reafirmar aquella idea de que no hay tanta precisión en las respuestas de las... ¿Cómo impide página para conducente a lo que dices que es... independientemente de eso ¿Tú crees que el resultado sería distinto? Sí, bueno, podría variar un poco. Yo creo que... Realmente que podría variar un poco porque una cosa es que le digas de hoy a mañana ¿Por qué? Conjuncturalmente hoy día el caso de Kiborax de lo que estamos hablando obviamente esto es un determinante fuerte dentro de la... Pero si te hago la pregunta el 2019 ¿Cuándo va a ser? No puedes abstraerte de Kiborax. ¿Tú crees que la gente mucha gente se va... lo va a seguir manteniendo el tema Kiborax en su plazo? Es que creo que respondes con el hoy si no eres un decisor racional Exacto. Tú respondes emocionalmente con el hoy igual. Exactamente. Me muevo. Por eso. Lo que quiero decir es que me muevo en función de ciertas coyunturas a eso me refiero. En función de las coyunturas. Solamente para la precisión. No digo que esté mal. No, está que más bien. Sino solamente para la precisión. Ahora, esperamos el próximo mes y veremos cuánto varía respecto... De hecho las encuestas son buenas. Siempre se las definen como instantáneas. Sí. Y la idea justamente yo particularmente voy a hablar por mí no por todo el... en el equipo de Página 7 yo soy bastante escéptica de las encuestas y por eso me gusta que sean realmente vistas como una proyección como un análisis de escenarios y justamente por eso hemos puesto si estos fueran los candidatos porque hasta ahora como comenzó Mario diciendo Evo Morales no podría ser candidato no podría estar incluido en esta lista en esta lista y Carlos Mesa tampoco ha manifestado su intención de aquello entonces por eso hemos formulado de una forma bastante digamos así menos directa si quieres y aún así genera críticas de ambos extremos hoy día había un fuerte un grupo de gente que nos decía que estábamos inclusive haciendo apología del delito por incluir a Evo Morales y lo mismo algunas expresiones desde el otro lado que incluíamos artificiosa o forzadamente a Carlos Mesa yo creo que ese escenario todavía no está resuelto es decir de la legalidad de la presencia del presidente y como un probable candidato y la de Carlos Mesa porque hasta como decimos hasta ahora él no ha adelantado nada en ese sentido pero también sabemos que el oficialismo está totalmente abocado decidido y no tiene ningún atisbo de duda de que el binomio presidencial el próximo año será el presidente Evo Morales y el vicepresidente yo creo que no podemos discutir sobre cómo van a lograr estar en ese papelito pero casi podría yo adelantar que lo van a lograr de alguna u otra manera y ahí quiero entrar en realidad con el tema de los datos porque a mí me llama la atención por ejemplo un primer dato es con Mesa y con Evo Morales como candidatos y ahí es 27-25 respectivamente ojo ahí hay algo que parece bastante interesante Samuel Doria Medina en esa pregunta tiene 7% cuando se les pregunta a las personas sin Mesa sin Mesa y con el ninguno claro que el ninguno tiene 22% pero Doria Medina sube el 14% entonces ahí yo me pregunto si yo fuera Doria Medina y estuviera viendo estas encuestas diría a mí realmente Mesa es un problema para mí en realidad en el fondo significa un problema entonces no creo en el juego político ya viendo en el ya lo concreto yo creo que esto determina mucho y va a determinar mucho el comportamiento de algunos líderes políticos que sumando y restando probablemente vas a tener digamos algunas acciones en las siguientes semanas que pueden ser conducentes a lo que quieran hacer por eso decía me parece bastante curioso porque dicho de otra manera también o sea después de que aparece Carlos Mesa en el escenario político no digo como caneta ni nada de eso sino con todo el lío de Roderick y Borax los movimientos de sobre medida son bastante curiosos en el sentido en el que primero aparece en las radios de María Galindo y el día siguiente aparece reunido con el cardenal Ticón entonces creo que él también tiene esa misma percepción después de que los restos datos terminan de corroborar aquella idea de que Mesa termina siendo digamos el rival más fuerte para él más que el mismo presidente Morales en el fondo ¿no? Es muy generoso Marcelo al mencionarlo incluso porque hemos llegado a un momento de división indudablemente donde el mundo Bolivia el votante se ha dividido entre Evo Morales y Carlos Mesa no estoy lejos de la elección donde Banzer fue primero con poquito más de 20% estuvo ¿quién estuvo? Juan Carlos Durán Juan Carlos Durán Rene y Rene y estuvo Max Fernández ah no Max si había muerto pero eran cuatro partidos el MIR estaban muy cerca y desde el 82 a la fecha desde el 82 a la fecha siempre ha habido un momento en que la preferencia electoral era NR ADN y eran varios partidos ahora nos hemos vuelto bipartidistas y por este la generosidad que has tenido en mencionarlo porque no existen los demás no existen es una vaina pero no existen porque incluso si uno a ver descontara a Carlos Mesa de las elecciones uno podría decir en la estrategia de alianzas la alianza con demócratas es mucho más natural mucho más natural y conducente digamos yo creo que además después de la experiencia de los demócratas y de unidad nacional de la última elección es más natural aún la cercanía entre Costas y Revilla entonces yo creo que incluso en un escenario sin Carlos Mesa la estrategia de alianzas no es la misma para todos los actores y si nos sumamos a esa mesa más por eso digo ahí ves que digamos la sola consigna del 21 de fe que el gobierno casi ya no solo le falta admitirlo explícitamente lo incomoda terriblemente pero tenía un problema yo creo y quizás después lo siga teniendo que es ok es una consigna para impedir pero no es una consigna para proponer claro que proponer ni tampoco que encarna en nadie digamos la ventaja que hoy día que estos días ha querido sacar mesa es proponerse encarnar el 29 lo que según Mario dice no es suficiente para considerarlo cambiado y yo creo que mientras no lo diga es así a ver hay muchos analistas que creen que el caso Tiborax fue creado justamente para tender una trampa a Carlos Mesa es decir acusarlo para que él emocionalmente dijera ah muy bien entonces me presento como candidato y vamos a ver voy a tener mis senadores mis diputados etcétera pero no ha caído en esa trampa Carlos Mesa Carlos Mesa se ha desviado y ha dicho momento antes de hablar de elecciones que hay que hacer respetar la voluntad popular expresada en el 21 de febrero por tanto él crece y se vuelve el opositor si en algún momento Carlos Mesa va a las elecciones contra quien sea ¿no? del más bueno eso es el candidato que más apoyo recibe los demás quedan como tú decías muy por debajo si él decide no ir es el aliado natural de cualquier otro candidato que quiera aglutinar la oposición sin el apoyo de Carlos Mesa cualquiera tú has nombrado bien me parece que tienen más chance la alianza de Villa Costas pero podría ser también Samuel le conviene tener a su lado Carlos Mesa porque es realmente una persona que atrae el voto opositor más que ninguno ningún otro de los otros candidatos es interesante además ver esos otros dos cuadros si no estuviese ni Evo ni Carlos Mesa realmente se dan cuenta realmente la la el porcentaje de las otras figuras de la oposición es bastante pobre y interesante también ver que García Linera como figura del MAS tampoco tiene grandes chances por eso 17% pues es ninguno ¿no? 17% nadie tiene que llamarse ninguno claro es una cosa que uno ve por ejemplo creo que la noticia secundaria de Página 7 más relevante a mi juicio para evaluar cómo ve el gobierno la semana política es la declaración de Alfredo de ayer porque primero hay un deseo ávido de una vez entremos a la campaña ¿no? o sea ese es digamos estamos en campaña de Tlaxcala pero que entremos todos en campaña abandonemos la idea del 21 creo que ese es el subtexto pero lo segundo es tenemos un arsenal contra Carlos Mesa porque muestra un video porque además entonces lo que debería ser una disputa de campaña porque las campañas en todo el mundo los candidatos se ponen unos a otros a prueba con su pasado con su récord con su vida personal en las campañas a mi juicio el elemento que ha introducido para superjuicio el más y no es la primera vez que lo introduce son los que dicen no es pues resulta que aquí hay que hacer campaña como juicio penal a los opositores entonces claro yo creo que ese es un mecanismo independientemente de superversión judicial es un mecanismo ya desgastado porque este caso prueba que no es suficiente para desacreditar por lo contrario y segundo tampoco es suficiente como arma política yo diría más que inclusive ya se han dado cuenta de ese error el grupo que lideró ese es un grupo que ha pasado en segundo plano sabemos quién es el grupo jurídico llamamos el gabinete jurídico y han aparecido otra posición la del gringo la de Amanda Dávila la ex ministra Cecilia Rocavado y finalmente hoy aparece Rada dejando de lado el Kivorax y hablando más bien que Carlos Mesa es el candidato de la derecha como para decir hay otros candidatos que pueden ocupar el centro que pueden decir una estrategia tan infantil a mi criterio y nadie se la cree le temen realmente a Carlos Mesa entonces intentan relacionarlo con Sánchez Berseín cuando el caso Kivorax a mi criterio si rascamos un poquito encontramos en el ambiente minero donde se movía muy bien Sánchez de los Andes y Sánchez Berseín cosas muy delicadas que pueden llegar a salpicar a este gobierno el titular en realidad también claro yo lo veo desde la perspectiva de es una llamada de atención a toda la otra parte en realidad no ya no del oficialismo sino toda la otra parte de la oposición también de la única idea del éxito político electoral en este país pasa porque Carlos Mesa aparezca en la escena política y pasa por esa idea de que o se unen alrededor de él o la pelea la disputa va a ser mucho más compleja por eso ahí decía hay un candidato ahí que juega la matemática futbolística es decir a que realmente entre un gol desde su arco hasta el otro arco que sea un gol olímpico casi que no va a pasar en realidad y hay otro que María decía no va a pasar no va a ser candidato y yo le pongo la coma y pongo tal vez o salvo que puntos suspensivos y ese salvo que para mí es básicamente aquello que le gusta mucho digamos un poco en la escena política a lo que es digamos un poco el comportamiento todos los astros tienen que aliarse tiene que haber casi casi un eclipse solar lunar de luna roja todo el día y tiene que pasar muchas cosas casi casi un cataclismo para que acepte él quiero decirlo ok para que lo acepte ha hecho un muy buen análisis pero has cometido un error gravísimo muy grave ¿cuál? el orden de arco a arco no es un gol olímpico no, no, claro en todo caso vamos a la segunda vuelta no, no a la segunda vuelta vamos a un corte y luego en la segunda vuelta o en la segunda parte vamos a hablar precisamente de la segunda vuelta los mensajes por favor bien, gracias volvemos a el pentágono el tema en la constitución está que si ninguno de los candidatos logra el 50% tendría que ir a una segunda vuelta siempre y cuando la diferencia entre el primero y el segundo sea menos del 10% eso aparentemente del 40% del 40% aparentemente eso podría ocurrir de acuerdo a esta situación si la encuesta si esto fuera un resultado de una elección ya y habría una segunda vuelta ¿qué dice la encuesta si es que hay una segunda vuelta asumiendo que ilegalmente va a ir Evo Morales a la candidatura y asumiendo que Carlos Mesa se va a dejar convencer con todos estos bueno según este sondeo Carlos Mesa tendría un 48% ¿no? versus un 32% de Evo Morales si fuesen ellos los candidatos porque ahí la elección es solo para dos claro es decir si es que fuesen los dos que quedaran para una segunda vuelta ganaría supuestamente Carlos Mesa con un 48% y un 32% para el presidente de Evo Morales que es mucha diferencia ¿no? es estamos hablando de 16 puntos pero no afecta la distribución de diputados no el Congreso no estaría sería muy difícil pero estamos limpiándonos obviamente son escenarios totalmente turísticos pero bueno el mundo gordiano de la política boliviana es la reelección y de hecho incluso la introducción del término repostulación que es de factura gubernamental tiene por objeto creo que lo remarcaba en Radio Panamericana Roger Cortés y estoy de acuerdo tiene por objeto eludir cuánto pesa negativamente la palabra reelección porque finalmente postular como dice el diccionario es proponer un candidato que en proponer no hay engaño el problema aquí es registrarse para candidatear y ser reelegido entonces uno ve que ese es el nudo gordiano o sea incluso para el MAS porque yo creo que el MAS tiene un dilema que ha tratado de resolver escapando hacia adelante cuál es ese dilema es no hay un candidato de la potencia de Evo Morales electoralmente hablando pero también no hay un candidato que una al MAS como Evo Morales o sea en buena parte yo creo que las primeras semanas del diferendo o del asunto Kiborax Carlos Mesa también se benefició de ciertas filtraciones que tenían un origen que no era opositorio algunas publicaciones del deber etcétera tenían origen en el Estado entonces uno ve que la disputa interna podría agravarse de tal modo sin un candidato incluso para elegir al candidato reemplazante que yo creo que eso es lo que lleva a Evo Morales no solo digamos la ambición de permanencia en el poder sino de no suscitar una relleta interna de consecuencias que ignora de todos modos este es el principal problema político porque la gente en las encuestas no revela un gran disenso con el modelo no revela incluso una desaprobación extrema respecto al gobierno después de tantos años pero lo que sí yo creo que esto despierta los peores temores de la gente radicaliza una parte de la oposición uno comienza a ver la aparición de una oposición que por ejemplo estaba furiosa con la aparición de Carlos Mesa porque quisiera un candidato radical duro y uno o sea incluso si nos olvidáramos de las encuestas y de lo que ha pasado de semanas para mí hay dos cosas que pensar ¿qué va a ocurrir el 6 de agosto? porque creo que es una fecha en la que hay anuncios de tambores de guerra en ambos lados que me parecen muy preocupantes lo que nos debería llevar a pensar el valor de estas reglas que parecen tan triviales pero que evitan en el fondo la disputa callejera y la disputa de violencia y la segunda cosa es incluso si Hugo Morales lograra que no interció el electorado no es un desvalido en términos electorales pero si lograra contra viento y marea un cuarto y eso pero digamos si en segunda vuelta fuera 32 le estoy asignando ese beneficio más suponiendo que además una campaña lo hará levantar porque ha levantado de 22 a 27 en poco tiempo pero digo ¿cómo va a ser su siguiente gobierno? ¿y a qué sectores de la oposición les va a abrir participación? porque obviamente los que hoy día comienzan a a descargar su ira contra el periódico porque sacan una encuesta como la de hoy y no es precisamente detractores del gobierno en este caso ¿qué es lo que van a pedir una vez que Evo Morales se posesione en un nuevo gobierno? yo creo que esas son consecuencias que el más en este optimismo que suelen tener los políticos de raza que dicen no todo es cuestión de voluntad y es cuestión de lograrlo después nos preocuparemos a mi juicio esto no va a salir tan barato yo veo un par de cositas sobre el 21F es realmente el nudo cordial que hay que resolver y Carlos Mesa lo ha dicho claramente no es candidato de nada excepto de la democracia de respeto de la constitución y esto en esta rola tenemos que verlo ahora pero veo también que el tiempo aparentemente juega a favor del más porque el mes que pasa ya nos acercamos a las fechas electorales llamamos así de los plazos electorales sobre todo si se va a aprobar la ley de partidos políticos pero hay algunas variables que pueden complicar mucho la situación del más yo veo dos variables negativas sobre el más y una que podría ser positiva las dos negativas es la situación de la salud yo creo que ya hay una conciencia general de la gente y leyendo en las redes en los periódicos las columnas realmente la gente está cansada de ver cómo la salud ha sido postergada en este gobierno en función de hacer cancha de hacer coliseo de hacer aeropuertos sin gente es decir y no es solo cuestión de construir infraestructura como se ha hecho en educación donde sí infraestructura se ha hecho pero el modelo educativo sigue tan malo como era anteriormente y el otro tema es el tema del gas el tema de los hidrocarburos tenemos estamos esperando en agosto la certificación de las reservas que debía haberse publicado en abril ¿por qué no se publicó en abril? ¿y por qué ahora el Ministerio de Hidrocarburos y Hacimiento han mandado una delegación a Canadá para negociar posiblemente los valores que tienen que anunciar? ¿qué es eso de mandar una delegación? ¿cuándo es un trabajo técnico? él lo recibe los informes los datos y los elaboran en base a modelos y salen y por lo que se ve no hay descubrimiento no se pueden inventar las reservas del día de la mañana y no salen el Ministro con 132 TCF que tenemos potencialmente bueno esos son cálculos quiméricos en su cabeza la realidad de lo que se va a certificar sobre lo que se ha perforado sobre lo que se ha encontrado y el caso de Argentina me parece gravísimo otra vez ¿no? estamos frente a medias verdades y grandes mentiras en la relación con un cliente le decimos los otros dicen ¿por qué no nos venden malgas? decimos paguen la deuda que tienen ¿cuándo se fue Cristina? debían 6 meses y nadie hablaba nada en el gobierno porque era Cristina Kirchner ahora deben 2 meses está bien tienen que pagar pero el problema es otro ¿tenemos que mantener ese mercado o no? ¿queremos mantenerlo o no? y todavía dicen no nos conviene no es favorable ¿qué es favorable para el país? ¿cuáles son los términos para decir que es favorable? ¿por qué lo dice el Ministro? ¿por qué lo dice el yacimiento? es decir es necesario que el gobierno dé un golpe de timón pero fuerte en el tema de la política energética y esperamos que el nombramiento de Luis Arce Catacora en el directorio de yacimiento de transporte sea una señal de que gente que digamos sabe calcular tiene números en la cabeza no pueda de alguna manera enderezar o hacer ajustes a ese sector entonces salud y hidrocarburos son problemas que rápidamente van a deteriorar yo creo la gestión este mantenimiento de una sensación de la percepción que estamos bien bueno los expertos no estamos tan convencidos que seguimos igual estamos empeorando mucho yo quiero coger el llamado de Francesco a dar un golpe de timón pero no al gobierno sino a volver un rato a la encuesta porque hay dos hay una cosa que a mí me parece remarcable para ver el estado opositor que es si Evo y Mesa no son candidatos ninguno digamos sea 27 pero el vicepresidente que digamos es uno de los personajes más resistidos por la oposición y uno pensaría que no es la personalidad electoral más relevante que el más tiene después de Evo Morales alcanza el 15% gana a todos los opositores el voto duro entonces con el 15% no está bien pero no es el retrato de Álvaro que quiero remarcar es el retrato de los demás ese es pero a ver González yo quiero recordar lo que decía Óscar Ey en realidad soy el único que lo recuerda Óscar Ey y a nadie Óscar Ey decía algo alguna vez me lo comentó me dice lo importante es estar estar con uno, dos, tres diez por ciento si estás de tercero o segundo que bien pues pero si estás de primero ya eres lo máximo lo importante es estar y aquí hay muchos que seguramente están ¿quién ha escogido la lista para? ¿por qué no lo han medido a Tata Quispo por ejemplo que quiere algo ¿no? o a ¿cómo se llama? ah está Félix Párez pero obviamente Samuel Dorea Medina es la cuarta elección creo que va a Tutu Quiroga sin presidente y está pero no hay otras figuras Mario ¿perdó? no hay otras figuras tampoco no hay cosas lo hemos incluido aguantar a las figuras después yo a riesgo de desmentir a Oscar y mucho más grave al líder del programa Mario Espinosa pero diría con ese razonamiento el PRA de Walter Guevara o el Plin de Lechí habrían tenido que apostar alguna vez a su éxito electoral y nunca pudieron pero apostaron lo que decía hay que estar estaban pero nunca pasó nada Guevara llegó del modo que llegó a la presidencia entonces yo no sé qué gran secreto se esconde detrás de estar de oriendo hacia el santo claro no más bien y pues sí puede perjudicar yo creo no 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 en política agarras los revientas al que está primero hablas mal de él pero con la posibilidad de que puedas lograr una alianza con tres, cuatro diputados tú acabas de decir eso de acabas hablas mal de él entonces hay que nada más ver dentro de las siguientes semanas excluyendo el escenario del oficialismo y la oposición quién va a empezar a hablar mal de quién para derivar siguiendo esa lógica en tu caso yo creo que este encuesta lo que nos demuestra es que Evo y Carlos Mesa los no candidatos podríamos decir son los unificadores lo que tú mencionabas Gonzalo que en el MAS hay una que ya sabemos que es insimulable que además ha cortado cabezas a cualquier posible líder que estaba a punto de surgir desde Choquehuanca Arce las otras figuras que estaban como posibles acompañantes del presidente han ido colapsando se ha quedado finalmente él como el único elemento importante con el vicepresidente como acompañante parece que eso no va a ser discutido y lo que me pasa en la oposición yo creo que las diferencias podemos podemos decir que Mesa puede no querer o al final no sabemos qué ir a decidir o en fin ese es un tema que hemos discutido brevemente ahora pero lo que no está en discusión es las diferencias que hay casi irreconciliables entre unos y otros de los que están ahorita aparecen ahorita como opositores que se yo sabemos que Doria y Medina con Revilla no tienen nada que ver podemos decir que hay una cierta cercanía entre los demócratas y Revilla pero también hemos visto el daño que le ha hecho a los demócratas lo que pasó con la corrupción en la alcaldía de Cochabamba con el caso de las mochilas están muy venidos a menos y los demás prácticamente son irrelevantes entonces realmente el candidato unificador pareciera que va a ser nomás Carlos Mesa o alguien que no sabemos quién es y que no hay ni siquiera un viso de digamos de una aproximación de quién podría decoyar en este escenario que podría ocupar el lugar de Mesa pero me parece que ese llamado que hay a una candidatura opositora unificadora solamente encarna en Carlos Mesa hasta el momento Francesco acaba de hacer hace rato una lectura sobre el tema de salud y sobre el tema de hidrocarburos que me parece que es correcta hay bastantes elementos ahí adentro pero es una lectura racional otra vez porque la pregunta una de las preguntas importantes es si la gente percibe que hay crisis por ejemplo estoy hablando de la coyuntura hoy día la percepción es que probablemente hay una crisis económica moderada no estamos hablando de que realmente sea malo ahora el tema de salud suele suceder que no aparece cuando se le pregunta a las personas respecto a cuáles son los principales problemas que tiene este país la sociedad no suele aparecer entonces eso me llama mucho la atención respecto a realmente tendremos certeza que la gente está preocupada por el tema de salud o son otras cosas como el tema de la corrupción la inseguridad ciudadana esas que son realmente las cosas que más le preocupan que son temas que más bien pueden motivar y pueden movilizar a las personas entonces otra vez creo que de aquí hasta el 2019 hay muchas cosas hay muchas fichas que se van a mover y sigo un poco la línea de lo que decía hace rato Gonzalo de lo que va a converger el 6 de agosto de este año entre las plataformas y lo que vaya a hacer el gobierno en Potosí es bien importante me parece porque el resultado de eso puede terminar o empujando las cosas hacia que terminemos enfrentados y por tanto ahí si divididos casi casi en una especie de bipartidismo mucho más digamos más evidente o que finalmente se haga aquello que leí hace un poquito una entrevista a un opositor de Venezuela que todos tenemos que conocer Enrique Capriles él decía lo que tiene que hacer la oposición política en este país no es polarizar las cosas lo que tiene que hacer la oposición política en este país es invadir el país de democracia es decir darle realmente vivir realmente una fiesta democrática y así lo fue a Capriles no es ahora la lectura después de todo lo que está ocurriendo en realidad como elecciones realmente de todo lo que ocurrió hasta ahora y por qué la oposición no puede ganar en Venezuela Bueno acordémonos en el caso de Venezuela ¿qué pasó cuando quisieron hacerle frente a Chávez? decidieron que no era legal su postulación y no se presentaron y lo único que hicieron fue fortalecer la figura de Chávez o sea yo creo que también esa elección venezolana es interesante para nosotros es decir si realmente se quiere de alguna manera poner fin digamos al periodo del oficialismo al largo periodo del oficialismo eso tiene que ser entrando en el escenario de la campaña electoral y participando de una elección y a la vez uno ve pensando desde el oficialismo las cosas que si Evo Morales no postulara y endosara sus votos a favor de algún candidato que encontrase resolvería el debate político del siguiente año y probablemente provocaría que la oposición tuviera que dedicarse a buscar otros temas o sea realmente el tipo de cambio de eje que supondría eso es radical yo lo que entiendo poco es como la aspiración de la reelección puede hacer mover tantos esfuerzos del oficialismo el dato del 70% es muy revelador y yo creo que para el gobierno lo es más pero que no sean capaces de formular un plan B es increíble yo creo que entre los muchos plan B ese no es el inmediato ni el principal a lo que me refería he sido aludido con Marcelo que no es mirando hacia atrás sobre el resultado de esta encuesta sino mirando hacia adelante son variables esa y la bronca de la gente por el tema de la salud que una embajadora muera ¿por qué? no porque no hay atención porque tenemos en las clínicas privadas un número limitado de salas de terapia intensiva si la señora llegó en una clínica y la sala de terapia estaba ocupada no hay donde ponerla y esto es la faz la gente hace cola desde las 4 de la mañana para tener ficha para el tratamiento de cáncer cuando hay equipos y acaba de inaugurarse un centro de medicina nuclear oncológica privado que obviamente te dicen es mucho más barato que si usted va a Chile si usted va a Lima o a Buenos Aires hacerlo pero que obviamente la gente tiene derecho a tenerlo gratis porque ha aportado durante toda su vida para la caja y ¿por qué la caja no lo tiene? y los otros lo han hecho en dos años a mí me consta en menos de dos años han armado ese centro cuando la la yo diría un emprendedor privado aunque sea médico tiene también carácter empresarial puede hacer las cosas en los tiempos que la burocracia no lo va a hacer ni en cinco años seguimos discutiendo si vamos a comprar o no un acelerador estos temas digamos cuentan en el momento que la gente abra los ojos y el momento que vemos que el tema del gas porque la gente no está consciente esto da un problema entre expertos el hecho de las reservas hayan disminuido que los campos se estén agotando es grave para el país el 50% de los ingresos vienen de eso y sobre todo nos estamos peleando con nuestros mercados con nuestros clientes ¿a quién vamos a vender? ¿a Gasfón? Gasfón nos va a pagar Gasfón va a querer una condición para vender a otros países si es que encuentra clientes es decir es grave y se va a poner más grave todavía ahora bien ¿cuál es otros plan B? ustedes tienen mucha confianza yo no la tengo disculpen en el carácter democrático de un gobierno populista disculpa pues como no yo no sé si la situación se vuelve porque estas encuestas la tienen también en el MAS y tal vez son más graves todavía la que tienen ellos ¿ustedes creen que van a ir a elecciones? que van a respetar un resultado de la excesión si no han respetado el 21F ¿por qué deberían respetar eso? ¿qué garantía qué confianza dan? ¿dónde está la seguridad electoral? es que hay una cuestión yo lo escuché por primera vez en el anterior en el anterior programa cuando lo entrevisté a Ronald McLean mucha gente me dice pero eso ya lo han dicho varias personas ¿qué dijo Ronald McLean? me dijo Mario el gobierno no solo no solo no quiere entregar el poder el gobierno no puede entregar el poder me dicen que lo han dicho varias personas yo no lo escuché pero tienes razón en esa coyuntura y no más no puede entregar el poder porque de ahí empezaría a destaparse una caja de pandora que no te cuento ya lo estamos viendo en Argentina y en Ecuador también primero creo que para que eso esté en discusión tiene que cambiar el escenario radicalmente porque hoy día el MAS tiene un cuarto de lo electorado y con campaña eso puede significar más o sea que primero creo que es una cosa sujeta a un cambio de escenario radical segunda cosa América Latina en América Latina no son extraños los bordavirazos o el fujimorazo o sea digamos hay cosas que pueden ocurrir pero también Paz Tensoro se eligió sin ningún otro candidato del año 64 con la mayoría del electorado y le duró tres o cuatro meses entonces digamos pensar como hacen creo algunos muy mecánicamente que si no entrega el poder y todo sigue igual y aquí listo estamos 14 años o más me parece un poquito medio fuera de foco como programa político real entonces yo no creo que estemos en ese escenario y si estuviéramos en ese escenario las soluciones también podrían ser de otra índole en todos los lados creo que no es algo ni de lo sobre lo que se pueda hacer hipótesis tan fácilmente ni sobre lo que se pueda calcular hoy claro porque además recuerdo que el dato es el Bocale Xeni cuando los miembros del órgano electoral cuando entregaron el proyecto de ley de organizaciones políticas justamente alguien estaba en ese acto alguien de la un político de oposición le preguntó eso van a convocar elecciones parece que no va a haber nosotros convocamos elecciones no lo convoca el Poder Legislativo y nosotros vamos a convocar elecciones en 2019 va a haber elecciones otra cosa es realmente ya pensar digamos en lecturas más dantescas digamos del escenario en el cual como se desarrolla eso y yo creo que sí realmente estamos yendo a eso porque te da pues la idea de que la fortaleza respecto a él a mí me sorprende mucho por ejemplo el dato de que la resistencia al voto de Eva Morales el voto duro en contra de él sea el 40% cuando con todo el escenario que tenemos hasta el día de hoy yo imaginaba realmente un escenario un porcentaje mayor de verdad yo imaginaba un porcentaje mayor a eso pero tiene 40% de resistencia que lo puede tener y incluso yo digo los cálculos sobre el Tribunal Supremo Electoral a nadie se le escapa que el Tribunal Supremo Electoral va a tener una responsabilidad durísima cuando eventualmente llegue el binomio del MAS y si está de Morales y Alvaro García si lo registro o no pero creo que a la gente se le olvida que el Poder Judicial también podría actuar contra una resolución en cualquier sentido del Tribunal Supremo Electoral entonces a ratos da la impresión que oscilamos entre el análisis digamos de los extremos de polarización y de ruptura del orden democrático haber abogado que explícame eso es decir si yo pensé que las decisiones del Tribunal Electoral eran que yo también pensé que el referéndum era irrevisable entonces digo una parconstitucional no estoy aquí para ofrecer un repertorio jurídico pero lo que digo es a ratos da la impresión a ratos da la impresión de que ciertos análisis oscilan entre va a haber la ruptura de la democracia que parece un asunto ya que no tiene que ver con las reglas y un formalismo extremo que es ya le ponen di que el Tribunal Supremo Electoral y se acaba todo entonces dices no creo que la discusión es más grave en todos los sentidos por eso es importante estas variables que en el futuro pueden cambiar el escenario decía que había estas dos variables que van a ser contraria al gobierno porque el deterioro es inocultable pero una variable que podría ser todavía positiva para el gobierno que es el juicio de Laia si el juicio de Laia saliera en alguna medida favorable son muy hábiles para ver hemos ganado empatando uno a uno hemos ganado entonces ahí se fortalecería porque eso también le favorecería a Mesa porque ha sido parte del proceso contra Laia si es que estamos hablando de estos dos virtuales candidatos también Mesa cosecharía de un triunfo a Laia yo creo que eso no va a ser demasiado determinante siguiendo ya que estamos hablando de encuestas siguiendo las encuestas inclusive cuando hubo la aprobación de la competencia de Laia si bien hubo una pequeña subida de la popularidad de presidente tampoco fue muy determinante yo creo que un poco como decía Marcelo en este tipo de sondeos que obviamente son así muy de instantáneas no se considera demasiado los grandes problemas que tiene el país y ahí coincido contigo el tema de la salud es un problema realmente grave yo creo que nos hemos el presidente decía el otro día que se sentía desorientado que no había sido bien orientado en el tema y que había más o menos recién visto la magnitud de problemas yo creo que es cierto que es una crisis muy fuerte muy grande y sin visos de solución pero no veo que eso vaya a determinar realmente una elección lo mismo que con la situación económica menos que vaya empezando a afectar al bolsillo de la gente creo que no sé realmente explicar por qué pero creo que el electorado el electorado se deja llevar por otro tipo de percepciones tal vez de la seguridad que le da un líder o del apoyo que cree que tiene ese líder o de cuán unitario o cuánto respaldo tiene ese líder no así de temas que deberían ser realmente importantes que son los programas las soluciones a los problemas que seguimos teniendo me parece que por ahí va la cosa bueno en todo caso también hay una variable yo he escuchado gente que agarra y dice yo voy a votar por Evo Morales no quiero líos vale vale ese razonamiento también vale y yo creo que ahora estamos en una fase previa que es cuánto le va a costar a Evo Morales si insiste el 29 porque en última instancia incluso si no hubiera digamos atajos no hubiera impedimentos finales el costo de esa decisión va a tener un precio electoral es el 70% correcto eso no es irrelevante pero y cuándo le costaría a alguien que no esté el más también claro cuándo difícil va a ser para cualquier 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 ya no tenemos tiempo nada no sé saber no te agradezco que hayas venido señoras señores tomario a ustedes por habernos seguido será hasta el próximo domingo décima teller está Cañ worked 잡